Entra cuatro macacos, resus. Sube un macaco por la escalera y le cae a todos un chorro enorme de agua helada. Sube otro y otra vez otro chorro de agua helada. Cuando quieres subir un tercero, los demás macacos le dan una paliza y dices, no, ahí arriba no se sube. Eran cinco. Sacan a uno de los macacos y entran a uno nuevo que no conoce el experimento. Ve los plátanos, sube por la escalerita y los demás le dan su palicita correspondiente. El otro no entiende muy bien qué demonios ha pasado. Sacan a otro macaco, entra otro nuevo que por supuesto ve los plátanos, sube por la escalera y le dan una paliza. Y el mono que había entrado y que no sabía por qué le habían dado la paliza, colabora en darle la paliza al mono que acaba de entrar. Y así van sustituyendo a todos los monos. Hasta que al final los cinco que hay dentro nunca han recibido la lluvia de agua fría. Pero cada vez que entra un mono le dan una paliza espectacular al mono que entra. Uno se imagina, cuento yo en el libro, que uno de los monos le mira a los otros y dice, pero ¿qué hacéis? Pero ¿por qué me estáis dando esta paliza? Y uno de los monos, no se sabe todavía, porque no lo he podido demostrar si era del PP o de UPyD, le dice, aquí las cosas siempre han sido así. Aquí las cosas siempre las hemos hecho de esta manera. No vengas tú a cambiar ni a romper este país. La única solución, fíjense ustedes, es que de repente uno de los monos dé un portazo en la puerta y diga, ahí os quedáis, idiotas. Fíjense, tenemos que romper las trampas también, donde estamos repitiendo comportamientos que nos impiden crecer. Y que corresponden, ya digo, que corresponden a nuestros propios carceleros.